¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo Como veis, voy a hacer una noticia de Brawl Stars Lo ponen en el título Y luego, vamos a ver Esta Brawl Talk A ver Ok Esto mola En donde los Brawlers Con cada estilo Cajas de esta temporada Eso me gusta No sé, yo creo que no lo van a sacar Creo que molaría Lo siento por eso ¡Oh! Eso es la hostia, chavales Bueno Like lo que acaba de decir este Ah, el peso de... De los trampolines Aquí para botar los mapas Voy a entrar un poco a este vídeo Por si acaso No sé qué pone ahí Ah, mola Esto sí Ahí puedes poner lo que quieras Y se puede mirar lo que pone ahí abajo Dos ganadores Me gusta Pero que no sea lo mismo Mejor ¿Qué? Estás mal de la cabeza Seis contra seis Y uno contra nueve Diecinueve Que me he liado Perdón ¿Qué dices? No, no, no Esto mola, eh Esto molaría Pero no lo van a sacar ¡Hala! Bueno, veinticinco gemas Mejor que pones cincuenta Mira, caja de cromáticos De legendarios De míticos De raros De lo que sea Eso es la... La hostia también Bueno, seguimos ¡Hala! Yo creo que esto sí lo van a sacar O sea, la skin de Bull ¡Oh, no, 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 no! No lo van a sacar Un momento, perdonad Bueno, pues... Eso Lo que decía Que eso no lo van a sacar No sé qué van a sacar Seguimos ¡Hala! Estadísticas Me gusta Estos rangos Son la hostia También Ah, para que recargue la ulti y eso Me la haré que posees en escudo ¿A que sí? Esa es mi idea Que posees en escudo Ah, sí Este ya lo sé De cámara y eso Como te trollan con la sel Y con la ultima Por eso Mmm, estas bombas Yo creo que no la van a sacar No la van a sacar Esto molaría Pero esta skin Cuesta una mierda Sabéis O sea Bueno ¿Qué es eso? ¿Meteorito? Me haré que sacasen Basket Brawl ¡Hala tú! ¡Cómo la! Ah Nivel de Los Brawlers También En amistoso Y ahí le han cambiado la cara ¿No? Que antes Que antes estaba así Ok ¿Mola? El mapa sí Un mapa molaría Esto también Para marcar un mapa Ay, si Tus compañeros del club Lo quieren jugar Bueno Está bien Eso también Molaría un montón Seguimos Esto Es la hostia Mola un montón ¿Qué porcentaje? No, no, no Me lié Chavales Ah, sí Eso como es Clash Royale Que lo veis Ah, para marcarlo El mapa y eso Bueno De bloquear Ese o ese Eso me gusta Dejar like Por estas cosas Ajá Aún nos ajuste Vale Mi idea es Probar los gadgets Las habilidades estelares Con el brawler Eso molaría un montón Esa es mi otra idea Ah, bueno Eso mola un montón Guau Sería la hostia también Bueno Y Brawl Pass también sale Ah, para ir Las invitaciones Y eso No sé qué es eso Ah, para saludar Y eso Aquí 15 likes Ja Ala Monedas del Mario Bueno Ah, está molado un montón Mirad eso Guau Y bueno Ya he terminado el vídeo Así es que Aquí en mi cabeza ¿No? Lo veis en mi cabeza Bueno, no sé si está en mi cabeza Pero aquí hay un perfil Que voy a poner Le dais ahí con el ratón O con lo que sea Y ahí pone Suscribe Suscribir ¿No? Pues bueno Así es que Chao Chao